En realidad todo lo que sea para sumar siempre es bienvenido, creo que lo público debe ser cuidado, debe ser mejorado y sí, la verdad que el Consejo necesitaba obras, pero bueno, la pregunta es por qué no se hicieron antes, ¿no? Es la pregunta del millón. A mí particularmente me hubiese gustado que todas las obras que se han hecho se hubiesen consensuado. En realidad fue todo decisión personal desde la presidencia y bueno, creo que un consejo debe demostrar que hay participación de todos y opinión de todos. Independientemente de eso, es algo que suma, sea de acuerdo al gusto de cada uno, en ese tema yo no voy a opinar y creo que sí que hay que conservar, pero me parece que no todo lo que brilla es oro. Yo hubiese preferido conservar la documentación de los archivos que lamentablemente ya fue llevada y destruida. No quiero opacar este acto, pero bueno, yo creo que soy sincera, por eso estoy aquí presente. Es decir, las cosas hay que decirlas, todas las buenas y las no deseadas también. De esta inauguración de obras, doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, como siempre uno lo expresa cuando hay este tipo de mejoras, en este caso es mobiliario y de funcionamiento del Consejo Municipal, creo que es una jerarquización del órgano legislativo y me parece muy bien, más que para nosotros, para los futuros concejales que vengan, que van a tener su espacio personal de trabajo. Así que creo que en ese sentido estamos más que satisfechos desde el punto de vista mobiliario de la inversión, que no es menor, que se ha hecho en el ámbito del Consejo. ¿Ya comienzan a disfrutar la obra en la próxima sesión del jueves? Sí, sí, inclusive ahora tenemos pautada, así que hay una reunión importante de comisión con unos temas que le hemos dado tratamiento de privilegio para tratarlos hoy mismo, después de la finalización del acto, un mensaje del Ejecutivo y otro proyecto de presupuesto del Consejo Municipal. Así que inmediatamente vamos a estar dándole trabajo al nuevo mobiliario que tenemos en el ámbito del Consejo. Mira, la verdad que yo estoy muy contenta, como siempre emocionada, por formar parte de este momento histórico para el Consejo, que es el de remodelación, como ya bien lo dijo Juanjo cuando se presentó. Y bueno, como siempre digo, insisto en esto de la transformación, para todos y para la comunidad también. Es un mejor clima de trabajo. Cumpliendo con una invitación que me hizo llegar el Consejo Municipal para participar de esta inauguración, de esta remodelación del espacio. Y bueno, rememorando un poco de historia, nada más. Nosotros formamos parte de la primera historia. Otros tiempos, otras realidades. ¿El Consejo más combativo? No, en realidad, yo por ahí a veces miro algunas noticias de las actuales y también es combativo el Consejo actual. Han cambiado los actores y han cambiado las realidades, entonces son otros temas los que se discuten. Pero bueno, siempre es grato volver a este lugar. Desde el año 87 formamos parte del primer Consejo. Y bueno, aquí estamos.